No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad Nunca sentiste sufrimiento que con las noches yo pasaba No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad ¿Dónde está la gente que trabaja? Que levante la mano, queremos ver, queremos ver Los que luchan por sus sueños en esta vida Los que nunca se rinden, una bulla Y mi gente lo cantamos juntos esta canción Yo sé que ustedes lo saben ¿Por qué? ¿Por qué? Mucho sufrí, ya me humillé, ahora es muy tarde de querer regresar Mucho sufrí, ya me humillé, ahora es muy tarde de querer regresar Si te gusta Zafiro, levante la mano Y no te importan las noches que pasé llorando La noche que pasé sufriendo Abrazada mi almohada y aquella prenda que tú dejaste Esa prenda que dejó esa mujer aquí, y aquí la tengo, mira Esta prenda era Aún conserva tu aroma A olía riquísimo, mira ¡Gracias!